No, no lo tire, por favor, no lo tire, que quiero grabar, no lo tire, que quiero grabar. No, no lo tire, que quiero grabar, no lo tire, que quiero grabar, no lo tire, que quiero grabar. No, no tire, que quiero grabar. No, no tire, que quiero grabar. No, no tire, que quiero grabar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!